Cubano, es usted el que está sufriendo, es usted el que está pasando hambre, es usted el que está siendo olvidado y despreciado por sus propios gobernantes. Dese cuenta. Mira la última para que tú veas, la última en producción. ¿Tú sabes cuál es? El champú de más agua, un champú de una mata. Entonces el centro de alimentos e investigación, centro de investigación de alimentos naturales y demás y demás y demás que trabajan con todo lo que tiene que ver con una botánica, lo que vendría a ser una botánica oficialista. Esto vendría a ser más o menos lo que te preparan el humillero para que te des el baño, para que te tomes el jarabe y qué sé yo. Esta gente estaban fabricando, como está la escasez tan grande de champú y jabón, estaban fabricando champú de más agua. ¿Más agua o una mata? Quedaban como unas flores rojas, parecen mar pacíficos, una cosa así. Bien, empezaron a producir en este centro los champú de más agua con un éxito tan grande, tan grande, tan grande, porque el champú de más agua hace una cantidad de espuma. Ponme la foto, Sandy, de la espuma en la cabeza de la persona lavándole la cabeza y todo, porque es lo que estoy hablando. Ponme la foto del champú de más agua. Esto va después. Ponme la foto del champú de más agua. Que viernes, que menos mal que ya lo que queda de vacaciones, nada. La semana que viene y ya descansamos. A ver si nos coordinamos para dentro de varios años poder trabajar como Dios corresponde y manda. Bueno, pues esta gente del champú de más agua. Ahora que ya el champú es un éxito porque hace mucha espuma y es maravilloso. Míralo aquí. Esto es lo más grande de la vida. Ok. Todos los champús deberían ser del más agua. Bueno, hay un pequeño problemita. Se acabó. No la más agua. Se acabó la miel que lleva el champú de más agua y han tenido que parar también la producción porque no contamos con que no íbamos a tener la miel necesaria para eso. Entonces, bueno, ahora cambiaron. Ya este instituto no está produciendo champú de más agua, aunque reconoce que hace mucha falta. Ahora están produciendo jarabes para el Qatar. Viste? Es un jarabe que lo mismo te puedes lavar la cabeza con él, que te puedes tomar el jarabe como espectorante. Te sirve para todo. Qué grandes son los comunistas, caballero. Ay, Dios mío. Y así dicen los demócratas. Y así dice Kamala. Y así dice Biden. Y así dice todo ello que eso es una cosa a imitar, que eso es una cosa maravillosa que tenemos que replicar en Estados Unidos.